Una denuncia al canal comunitario presenta a un usuario de la nueva EPS donde manifiesta que en varias oportunidades se ha acercado a las instalaciones y las ha encontrado cerradas. Varias personas han venido, entre esas vengo yo también, para una autorización de un glucómetro y no me lo entregan porque no tengo la autorización. Una señora vino para unas quimioterapias, tampoco. Varias personas han venido y lo mismo, aparece un número en la puerta donde ese número no lo contestan de ninguna forma, ninguno de los dos números que hay allí. Entonces mi denuncia es sobre si un paciente necesita una remisión urgente y no hay una autorización, toca que dejar morir esa persona porque no hay nadie atendiendo, al menos deberían tener una persona atendiendo estos casos. Aunque ahorita en este momento no hay tanto flujo de personas, en este momento. Esa es mi denuncia, les agradezco, presten atención a esto. Como este usuario son muchos los que se han quedado sin recibir las atenciones o esperar información importante en este tiempo, ya que las atenciones no se han dado ni por llamada telefónica.